La nómina llegó, la nómina llegó, la nómina llegó, aquí llegó la nómina Yo mando en el año que yo te llené, yo te llené, te asshoé Todo lo que quieres y por sentirte que te ves, te lo haré, no te vas, no te vas Así que me voy a sentir como cerca de tu vida, y tú no te veas feliz, que al ser mi amor te lo odiga ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y ustedes nos deben apoyar a esta unión sancera tan hermosa y de maldad, que se llama la nómina sancera. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!